del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, que declaró procedente el pedido de extradición de Martín Antonio Belaún de Lozio, solicitado por el gobierno peruano, disponiendo que permanezca en arresto domiciliario hasta su entrega a las autoridades de nuestro país. De manera paralela y con propósito dilatorio, el extraditable interpuso tres acciones ante el Tribunal Constitucional de Bolivia, acción de amparo, acción de libertad y acción de inconstitucionalidad concreta, las que fueron rechazadas sucesivamente por dicho tribunal, encontrándose el Perú a la espera de la notificación oficial. Hoy, informaciones oficiales bolivianas dan cuenta de la fuga del señor Belaún de Lozio, por lo que el gobierno del Perú ha dispuesto que A. Interpol Perú reitere la vigencia de la orden internacional de búsqueda y captura en zonas fronterizas y a nivel internacional. B. Una comisión integrada por el procurador público ad hoc, el jefe de Interpol Perú y el jefe de la Oficina de Cooperación Judicial del Ministerio de Relaciones Exteriores, viajen en las próximas horas a Bolivia para tomar contacto con las autoridades de ese país y conozcan las acciones que se vienen adoptando para la recaptura del extraditable y ofrecer la asistencia especializada de las entidades peruanas para lograr dicho propósito. El gobierno del Perú lamenta profundamente que se haya producido la fuga del señor Martín Belaún de Lozio de su lugar de arresto domiciliario en la ciudad de La Paz y expresa su confianza en que las autoridades bolivianas agotarán todas las medidas a su alcance para su recaptura. El gobierno del Perú reconoce los esfuerzos del Estado Plurinacional de Bolivia por las acciones dispuestas y manifiesta su voluntad de cooperar en todo aquello que las autoridades bolivianas estimen pertinente. A continuación, se dará inicio a la rueda de preguntas al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adelancen. Se le pide a los periodistas mencionar su nombre y el medio al que representa. Buenas tardes, señores ministros. Jorge Saldaña del Diario Comercio. Quisiéramos, por favor, una respuesta a esta interrogante, cuál es. Hace tres semanas el gobierno de Bolivia comunicó al gobierno peruano que inició uno de los trámites para encarcelar a Martín Belaún de Lozio de un centro de reclusión y no hubo respuesta del gobierno peruano. Y por parte de la Cancillería, señora ministra, si nos puede decir, por favor, por qué motivo la Cancillería o el gobierno peruano, en todo caso, no comunicó al gobierno de Bolivia la fecha en la cual debería ser, digamos, entregado Martín Belaún de a las autoridades peruanas. Gracias. Muy buenas tardes. En relación a la pregunta, deseamos manifestar lo siguiente. El Estado peruano siempre solicitó la detención de Martín Belaún de Lozio en un establecimiento penitenciario. Fue el Poder Judicial Boliviano, órgano autónomo, quien dispuso que se mantenga en arresto domiciliario. Incluso, la propia sentencia que admite la extradición de Martín Belaún de Lozio establece con claridad que éste debe ser mantenido bajo arresto domiciliario hasta su entrega definitiva a las autoridades peruanas. Ah, bueno, pero la pregunta era sobre la dirección de la pregunta era por qué no comunicó el gobierno de Bolivia la fecha en la cual debería ser, digamos, entregado Martín Belaún. Correcto. Con relación a las fechas y los plazos quisiera responder lo siguiente. El día once del presente mes fue admitida la solicitud de extradición del Estado peruano. Sin embargo, no debemos dejar de tener en cuenta lo que ya se manifestó en el comunicado a través de nuestra canciller. Inmediatamente, la defensa de Martín Belaún de Lozio empezó a articular mecanismos procesales dilatorios con el propósito de obstaculizar dicho mandato judicial. Desde un primer momento, el Estado peruano actuó en esa línea y finalmente consiguió el viernes pasado que estas pretensiones sean declaradas improcedentes. Se rechazaron. Marilena Castillo, del Diario La República. Buenas tardes. Buenas tardes. El ministro de la Presidencia de Bolivia ha señalado que él ha asumido la responsabilidad como gobierno, o sea, de lo que ha pasado, ¿no? En este caso, ¿quién va a asumir eso? ¿Por qué, por ejemplo, se dice que desde el día once, desde el día once ya se sabía que se había conseguido la extradición? No sé si es que, por ejemplo, se iba a mandar un equipo en ese momento tomando en cuenta que ya Martín Belaún de había fugado del país. Nosotros al respecto deseamos manifestar lo siguiente. Agotadas todas las articulaciones procesales dilatorias, el Estado peruano inmediatamente después inició los trámites administrativos correspondientes. Esperábamos en primer lugar la notificación oficial por parte del Estado Plurinacional de Bolivia. Recibida la notificación oficial, esta fue cursada a las entidades del gobierno, porque no solamente está participando la Procuraduría y el Ministerio de Relaciones Exteriores. También interviene Interpol, también interviene el Ministerio Público. En esa línea de acción nos encontrábamos cuando este lamentable suceso se ha producido. Sin embargo, quiero recoger sus palabras. El ministro de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Ramón Quintana, ha manifestado hoy, a través de su comunicación, que lamentan la negligencia y presunta complicidad del equipo de custodia policial responsable de tener a Martín Belagún del Ocio, vigilado y protegido. Agregado, en el Estado Plurinacional de Bolivia no permiten ni toleran hechos de corrupción alguno. Además de lamentar y de probar este hecho, se han comprometido a iniciar de inmediato las acciones policiales tendientes a la recaptura de este ciudadano. Ministro, buenas tardes. David Ponce de León, de TV Perú. Buenos tardes. ¿Qué pasos concretos, una vez que se ha conocido ya esta información y se está dando cuenta que va a viajar un grupo de personas, encabezado por el Procurador, qué acciones concretas se van a tomar ya en Bolivia por parte de ellos? En el caso boliviano, se nos ha informado que de inmediato se ha dispuesto que todas las agencias policiales bolivianas inicien la búsqueda y captura. Tenemos entendido que esto ha implicado también la reiteración de la orden de búsqueda y captura a nivel internacional vía Interpol. Se nos ha informado asimismo que de inmediato se han tomado las declaraciones al personal policial que estaba bajo la custodia de Martín Belagunde en la madrugada de hoy. Por otro lado, el gobierno peruano ha considerado imprescindible que una delegación integrada por el Procurador Adoc, integrada por el Jefe de la Oficina de Judiciales de Relaciones Exteriores y el Jefe de Interpol Perú, viajen a la ciudad de Bolivia con el propósito fundamental de tomar contacto con las autoridades de dicho país para informarse, en primer lugar, de las circunstancias de la fuga y, por otro lado, conocer de manera directa las acciones que se están adoptando. De la misma manera, y esto es lo más destacable, la Comisión está yendo con el propósito de ponerse a disposición y poner a disposición del Estado Plurinacional de Bolivia, de todas las entidades nacionales que pudieran colaborar con la recaptura de este ciudadano. Al respecto, si me permiten, quisiera indicar que la situación procesal del extraditable Martín Belagunde, con esta actitud, lo único que ha logrado ha sido complicar significativamente su estatus. Martín Belagunde es hoy día un perseguido por la Interpol Internacional. En el lugar donde él se ha encontrado, va a tener que ser capturado e inmediatamente puesto a disposición de las autoridades peruanas. Se da por concluida la conferencia de prensa. Muchas gracias. Muy bien. Han sido entonces las declaraciones y el comunicado que se ha dado lectura aquí por parte de la Canciller en torno a la fuga de Martín Belagunde Lozio en Bolivia. Nosotros retornamos a Estudios. Adelante ustedes.